Muy buenas familia, aquí estamos con otro gameplay, en este caso This War of Mine The Little Ones Un juego que hace muy poquito que ha salido para PS4 y que también hemos comentado y analizado en Gamers The Nits de Radio en Onda Cero Cataluña Y nada, aquí va este gameplay en el cual me gustaría escribir mi propia historia Así que vamos a ello, dejadme un momentito que monto a los que van a ser mi equipo o compañeros Y a partir de ahí pues empezamos Bien, pues ya tenemos a nuestro equipo creado, aquí tenemos a Corsa, un servidor, Ares, una buena amiga Y Jordi, o también conocido como Playhistoric Man en su canal de Youtube, otro gran amigo Así que vamos a ver cómo nos va Juego donde hay que tomar decisiones de supervivencia muy duro Veremos a ver qué tal nos va Día 1 Fuck the war Vaya Bueno, pues este en principio va a ser nuestro refugio El cual vamos a intentar equipar, reparar, asegurar Para poder sobrevivir Porque en breve llegará el invierno, estamos en guerra Tenemos que evitar a aquellos que nos quieran asaltar por la noche Vamos allá La guerra lleva arrasándolo todo durante meses Bueno, ojo para los detalles Herido Lever, ¿qué te pasa? Hombre Aprovecha ya y coge esto De mientras Ares Vamos a ver qué encuentras por aquí Y tú Jordi Mira, ganzúa Piezas azúcar y piezas electrónicas Vamos Vamos a ver Jordi A ti te voy a llevar para abajo Más abajo A ver qué encuentras por aquí Vamos a ver Hierbas, componentes, agua limpia y madera Pues todo para adentro Bien, mientras Con poso A ver qué encuentras por aquí Armario, armario Un montón de cosas Un montón de cosas Manteniales y madera Mira, alimentos crudos Bien, 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 bien Coge todo Esto Puedes derribarla bien Y tú puedes derribar esto Una barca sencilla Puedo desmontarla en un segundo Vale Bueno, tiramos contigo Ares A ver qué hay por aquí Mira Oh, ganzúa Nada No la quiero gastar aún Vamos a ayudar a Jordi Por aquí abajo Bien Esto está abierto Y esto Arriba Bueno, vamos a ir quitando escombros Lo siento, Ares Los tienes muy bien puestos Venga Todo Venga, yo le voy a quitar escombros Entonces vamos con corso ¿Qué encontramos aquí? Aquí, nada Muy bien Aquí hay algo A ver qué recortemos aquí Oh, verduras Bien, otra ganzúa Eso siempre es bueno Vamos, vamos Para arriba Hay que quitar escombros Vamos, corso Esto fuera de ti Ares con gran fuerza de voluntad Además, de verdad Mirad ahí Y Jordi persuasivo Mirad a ver qué miraditas nos tiene Normal Tenga ánimo, chicos Vale, bien, bien Jordi ¿Qué tenemos aquí? Ganzúa Pues la vamos a usar Porque aquí Un armario en el sótano Algo tiene que ver Algo tiene que ver Venga ¿Qué encuentras? Bueno, mira Medicamentos Agua Libros Muy bien Vale Si continuamos buscando Jordi Dejamos a ver Es que acabe la parte de abajo Mira, tú de miento de Jordi ¿Sabes qué vas a hacer? Vas a hacer Una cama Y la vamos a poner Y la vamos a poner Mejor aquí abajo Que estaremos Más seguros Vamos a hacer una cama Corso ya está Vamos a ver qué hay en este armario Venga, venga Bien Más cosas Y ahora Esto ganzúa No lo quiero gastar No, por ahora Esto ya lo tenemos Por aquí no habrá nada Imagino Pues mira Como está salido leve Corso Te vas a ir a descansar En esta buena cama Ah, bueno Sí Como ya está acabando Jordi Que me lío Vamos a ir a descansar A ver si te recuperas Y por la noche Intentaremos Salir un poco Vale, está acabando De mientras Jordi Nos vamos aquí arriba Y tenemos más cositas Para limpiar Vamos a ir Otra ganzúa No quiero gastarla Bueno, me gastares Ya vamos a Me cago en la leche Bueno, va Dale a este A ver qué encontramos Algo interesante Va, va, va A ver Bueno, vendajes Está bien Vale Vamos a ver Qué más Podemos hacer Por aquí Qué más nos dejas Podemos hacer Un radiador sencillo Hombre Un fogón Estaría muy bien Un taller de metal Para hacer Las ganzúas Esto es interesante Un taller de metal Lo vamos a poner A ver A ver, a ver A ver Aquí me gusta Vamos a ver Y tú eres Vamos a hacer Creo que unos fogones Si nos llega A ver Bien, bien, bien Sí que tenemos Para mí que no Un colector Un poco Vamos a hacer Esto Y lo vamos a hacer Aquí En la de la nevera Ahí Bien, bien, bien Recuperándose Bien Corso, bien Es que un poco jeta ¿No? Descansando yo Mientras los demás trabajan Pero es que oye Estoy herido ¿Qué queréis que haga? A ver qué puedo hacer Por aquí Oh, puedo hacer Una palanca Interesante Vamos a hacerla ya Que no se nos acaba El día Pero bueno No vamos nada mal Tenemos algo de comida Algo de medicamentos Ya tenemos una cama Para hacer las ganzúas El horno Que ya está hecho Bien Ares Bien ¿Y qué más podríamos hacer? A ver si nos deja hacer algo más Porque no tenemos de mucho tiempo Podríamos hacer algo de combustible Pero por ahora Como no vamos a cocinar Hoy no vamos a comer Hoy no comemos Y aquí La palanca ya está hecha Vamos a hacer una ganzúa Bien, bien, bien Así para esta noche Ir a desvalizar Porque claro El juego se divide En la parte de día Que es aquí en el refugio Donde se pueden ir haciendo cosas Descansar Construir Etcétera Y luego tenemos La parte de la noche Que es cuando salimos A buscar suministros Eso sí Tenemos que intentar Dejar a alguien vigilando No vaya a ser Que nos roben Pues bien Me parece que Vamos a ir ya A acabar el día Sí De noche Vamos a ver Corso si que es herido Pues te vas a quedar durmiendo Ares Se va a quedar vigilando Porque tiene una gran fuerza de voluntad Y nuestro querido Jordi Va a ser el que va a salir A buscar ¿Dónde? Pues Primero nos preparamos Jordi Te vas a llevar una palanca Y Una ganzúa Ya está Sí Porque Poco más Y Vamos a ir a la Casa abandonada Sí Me parece bien ¿Por qué me lo has quitado? Bueno Vamos a ir a buscar Vamos Venga Jordi Confío en ti A ver A ver que nos encuentras Alguna arma Estaría bien Eh Mira De nada más llegar Vale Bueno Lo intentamos coger todo Porque siempre es interesante Dejarlo todo limpio Y aunque haya que hacer varios Viajes Pues se hace No sé si os habéis fijado Que cuando me muevo Bueno mira Por ejemplo Esa Ahora lo veremos otra vez Ya me he llenado No puede ser Pues casi Esto que veis alrededor de mi personaje Cuando camino o corro Es el ruido que hacemos Y es hasta donde nos pueden escuchar No vamos a entrar por la puerta Vamos a chapardear por aquí primero Entonces tenemos que vigilar Aunque bueno Casa abandonada Dudo yo que haya Ahí había como una ratilla Creo Pero poco más Bueno Ya estamos sin Sin nada A ver Componentes Está muy bien Pero Vamos a Dejar unos cuantos Luego los vendremos a buscar Y vamos a acabar de chapardear a la que por aquí Bueno Igualmente habrá que volver el próximo día Así que Pero Ya que Oh Un juguete roto Esto es para el momento Que tenga Algún peque por ahí Bueno Antes de nada Vamos a Intentar Dejar abierto Todo lo que podamos Por ejemplo No hace falta mirar Porque no hay nadie No, no, no ¿Puedo derribarla? Derribala Así para la próxima vez Vamos a entrar en delitos Oh, comida Comida A ver Tenemos algo en casa Pero Bien Una foto familiar De los padres Y sus dos hijas Menos mal que las hijas No se parecen a sus padres Tiene aspecto de oso Ole, ole De buen humor Muy bien Jordi Tú siempre de buen humor Oh Comida 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 Vamos a dejar Algo de madera Y nos llevamos la comida Vale Y nos vamos ya Bueno A ver si podemos Dejar Esto No Hay una puerta Cerrada O algo Bien La dejamos abierta Y así Para la próxima vez Menos cosas que hay que hacer Y podemos aprovechar más el tiempo Venga Venga Ánimo A ver si vamos a encontrar algo Una habitación Con una puerta cerrada Vale Vale Nos vamos Ya volveremos a buscar más cosas Tenemos que vaciar Ahora con esto ya Hambre no pasaremos En principio Jordi ha vuelto O sea no hizo algo Bien Jordi Bien Y el próximo día Creo que voy a volver al mismo sitio A seguir recogiendo cosas Porque es que hay muchísimo El problema es que no puedo enviar A más de una persona Siempre se tiene que quedar Una persona como mínimo vigilando Y solo puede salir una persona a rebuscar Lo que la otra siempre va bien A aprovechar para descansar Pues nada familia Hasta aquí este gameplay Espero que os haya gustado Este primer día En This War of Mine The Little Ones Y nada Si os gusta ya sabéis Darle like Suscribiros Si queréis dejar algún comentario Si os apetece que siga con esta serie Pues ya sabéis Decírmelo Y nada Hasta el próximo vídeo Cuidaros y jugar mucho familia